Música Bueno y acá en este festejo del Día del Niño, el mes de los niños, mañana en New Year's, el lunes, con dos obras, digamos dos funciones, de una obra de teatro de títeres que viene del Festival Latinoamericano de Títeres en el Plaza de Colectividades, con un concurso de fotografía que se va a hacer con todas las primarias ahí en la esquina, en esta réplica de la República de los Niños. Realmente la gente se frena, los chicos y los grandes, ¿no? Porque hoy decía hagamos un concurso de fotos de grandes, porque por ahí las películas de chicos nos gustan a todos, ¿no? Pero bueno, orgulloso de que esta vecinal San Martín hoy esté así tan linda en proceso de recuperación del barrio y del club, de a poquito, con actividades de las escuelas municipales, con un respeto muy importante a lo que son los horarios, los días, las horas de recolección. Agradeciendo que nos acompañen también los chicos de la parroquia San Pedro, los chicos de Nazaret, que siempre están, digamos, disponibles para acompañar y para, digamos, estar en estas actividades que tanto bien nos hacen a todos, ¿no? A toda la comunidad. Bueno, yo soy Francisco de Fundación Nazaret, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de estar acá, un espacio público muy, muy bonito. Se ve que hay muchas horas de trabajo, mucha dedicación. La verdad que es muy importante porque, sobre todo, es una inclusión social, ¿no? Donde uno puede participar grandes y chicos y podemos participar nosotros, la Fundación Nazaret, que también tenemos mucho para dar, tenemos mucho amor para venir y compartir. Recién acabamos de terminar un partido de fútbol entre grandes y chicos, donde estuvo muy lindo, donde todos nos revolcamos por el piso, estuvo muy bueno. Y, bueno, ser parte de esto, ser parte de la sociedad, que está muy bueno. Gracias a la señora intendente, al señor presidente de la vecinal, señor secretario, por invitarnos. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Y gracias a la Fundación y a la Asociación Nazaret, que siempre nos permite venir acá a estos lugares. Una vez más, gracias a Dios, ¿no? Antes que nada, que nos hayan invitado, tanto Jorge, Fran, ¿no es cierto?, como encargado de la vecinal, junto a Estela también. Y, bueno, una vez más podés estar participando este año del mes, del Día del Niño, ¿no es cierto?, en la ciudad de Cañada. Bueno, gracias a Dios, como verán, es un éxito. Junto a nuestra madre también, que está ahí con nosotros, cuidándonos, cubriéndonos con su manto. Y, bueno, a seguir disfrutando esta tarde. Y ahora, en un rato, vamos a preparar la merienda que la vecinal tiene preparada para los chicos. Y. 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 Y.